El siguiente programa es apto para adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, dos al pecho, uno arriba. Saludo, motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. El impacto hoy es martes 21 de febrero. No tengo la continuidad aquí. Comenzamos con los titulares de las más importantes informaciones del día. El general Juan Libreros, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, habla de la situación que se presentará con respecto a la recuperación de motos y la venta de autopartes robadas. Un motociclista murió en la vía San Quilso Corro, en la reta del Cucharo, porque al parecer en exceso de velocidad conducía su motocicleta de alto cilindraje en una Yamaha Facer 600. Se estrelló contra una camioneta y luego cayó sobre una tractomula ya muerto. La policía logró recuperar ocho motocicletas. Ocho motocicletas fueron entregadas por el general Juan Libreros, comandante de la Policía Metropolitana. De 64 que se han robado este año. Muy baja la cifra, porque la gente en su mayoría sigue dando papaya. Desde diciembre, la comunidad denuncia las fallas de la vía que hasta el próximo viernes... En la carrera 33 de noche y de día van a cerrar la carrera 33 entre las calles 52 y 53, que el año pasado resultó dañada cuando explotó un tubo del acueducto de agua. Este presunto delincuente fue capturado luego de que la policía lo capturó en una estación de servicio cuando un taxista lo acusó de ser el que lo atracó a las 5 de la mañana un día y le reconoció la moto y lo vio, por eso se tapa la cara, para que estén pendientes de esta motocicleta, de esta placa que está casi borrada, ZLP301. Y el mototaxista, perdón, le vean la cara porque al parecer ya ha atracado a varios motociclistas. La persecución se realizó por las calles de un barrio de Florida Blanca en las horas de la mañana. Una persecución contra un sujeto que le rapó el bebé a su mamá de los brazos. Llevaba un cuchillo, amenazaba con agredir al bebé y luego intentó agredir a los policías, manifiesta el general Juan Libreros, comandante de la Metropolitana de Bucaramanga. Estos son Polo y Nico, acusados de asesinar a este taxista el viernes en la noche, después de que al parecer fueran a cobrarle una cuenta por vicio. Un motociclista resultó muerto esta mañana en la transversal oriental, cuando al parecer en exceso de velocidad con su compañera, cayó sobre contra un árbol y quedó muerto en el instante. En la unidad criminalística de la dirección de tránsito de Florida Blanca hizo el levantamiento del cadáver. En el kilómetro 6 de la vía Bucaramanga-Sanquil, o Sanquil-Bucaramanga, un motociclista, una pareja, una mujer y un hombre resultaron afectados, gravemente heridos y su motocicleta destruida. Cuando la muchacha que conducía la moto al parecer en una curva pasó derecho y venía una camioneta o una buseta de contra Sanquil con la que se estrelló y quedaron gravemente heridos. El general Juan Libreros habla de la opapaya que dan los motociclistas para que se sigan robando motocicletas en la ciudad. Por eso, hoy en rueda de prensa ante los periodistas, entregó las ocho motocicletas que recuperó la unidad de automotores de la Sijín, pero son 64 que se han robado. Y es tan descarado que se paran en el separador para hacer el giro prohibido. Infracciones a diario en las calles de Bucaramanga, en todos los semáforos y en todos los sectores por motociclistas que violan las normas de tránsito, hacen giros prohibidos, ponen en peligro sus vidas, pero la de otros conductores también. Comenzamos después de la pausa con el desarrollo de estas y otras informaciones del día. Saludo, motero. ¡Suscríbete! En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al Pro Mayor y al Detal en Papelerías Granero Oriental y Papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis. Forplaz, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la Avenida La Rosita 1815. Forplaz. Forplaz, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Vamos a mostrarles el desarrollo de las más importantes informaciones del día. Álvaro Quique de Cabo Galvis y todos los que estaban preocupados porque hoy no había programa. ¿Qué dijo el general Juan Libreros al respecto sobre el robo de motocicletas y la venta de partes de motos robadas en los talleres callejeros y en algunos talleres de Bucaramanga? General, se acaba de levantar la medida de pico y placa en Bucaramanga. ¿Van a continuar los operativos o van a bajar la guardia? Ya no van a haber recuperación de espacios públicos y la presencia policial en la zona céntrica si se levanta la medida. No, continuamos con todos nuestros operativos, recuperación de espacio público, presencia permanente para contrarrestar el hurto y continuamos con esta ofensiva de tal delito. El general se acaba de levantar la medida de pico y placa en Bucaramanga. Esto fue lo que dijo el general Juan Libreros, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, cuando le preguntamos si se continuarían con los operativos en el centro para no permitir que las ventas ambulantes se tomaran las calles y que los mototaxistas y los piratas hicieran lo mismo. Saludos a esta hora para Nayib Vadillo Villalba, en la ciudad de Bogotá, que está el sintonía en este momento. No olviden que para que usted huela delicioso, usted debe usar perfumes de marcas famosas, perfumes famosos, versiones de perfumes famosos. En la calle 362694, la perfumería de químicos y sabores. Para que usted huela rico, pregúntele a su esposa o pregunte usted cuál es el perfume que le gusta a su jefe, a su secretaria, a su amigo, a su novia, a su hermano o a su hijo. Pues vea, regálele un buen perfume en la perfumería de químicos y sabores, no se confunda de puerta, no vaya a cualquier perfumería baratija, vaya a donde los que son expertos en la materia, en químicos y sabores, la perfumería. El motociclista que se mató en la vía San Gil Socorro, escuchen ustedes, en la vía San Gil Socorro se mató un motociclista, un muchacho que al parecer conducía una motocicleta de alto cilindraje, una Yamaha Fazer 600. El señor Wilmer murió en la recta del Cúcharo, se estrelló contra una camioneta, al parecer le invadió el carril de la camioneta y cuando se estrelló contra la camioneta rebotó y cayó sobre el capó de una tractomula, pero ya cuando lo llevaron para el hospital estaba muerto. Aproximadamente las 7 y 15 de la noche del pasado sábado 18 de febrero ocurrió un aparatoso accidente de tránsito sobre la vía San Gil Socorro, sector conocido como la recta del Cúcharo. Allí se vieron involucrados varios vehículos, dentro de ellos una moto Yamaha 600 de placas CSAS 12C, conducida por el joven Wilmer Martínez Peña. El motociclista se movilizaba en sentido Pinchote-Oiva y según testigos, al parecer en este sector colisionó de frente contra una camioneta Toyota de placas DJM290, conducida por Claudia San Miguel. El choque generó que Martínez Peña saliera expulsado de la moto varios metros, quedando sobre la cabina de un camión de placas SLN 646, conducido por Hermes López. Este fuerte impacto dejó malherido y con graves lesiones al motociclista, el cual fue auxiliado por personal de Convicol, siendo trasladado inmediatamente al hospital Manuela Beltrán del Socorro, donde lamentablemente murió. En la venta del Cúcharo en el kilómetro 115 entre San Gil y Puente Nacional, se presentó un lamentable accidente, una motocicleta y un vehículo campero, donde al parecer la hipótesis que tenemos y todos los testimonios es que la motocicleta invade el cabril del vehículo, también iba el censo de velocidad y en su ocasión este accidente tan lamentable, donde falleció desajustadamente un joven de 24 años, corriendo de San Gil. Somos muy solidarios con la familia, acompañándolo en este dolor. En el hecho también resultaron tres personas más con heridas leves. Producto del accidente de tránsito, perdieron el control de sus motocicletas, cayendo sobre la vía y sufriendo laceraciones. Por fortuna... Gracias a Dios no hubo más heridos, más trágicas muertes, pero lamentable. Hoy también hubo otro muerto en Bucaramanga, pero de eso hablaremos más adelante. En Suzuki hay una excelente promoción. En Suzuki tenemos la Retomatón. Aproveche en Suzuki todos los puntos Suzuki, en la carrera 15 con calle 24 y la carrera 27 con avenida González Valencia. El plan retoma, crédito a tu medida, pruebas de manejo para que usted pruebe la motocicleta, se le suba la que quiere comprar, mantenimiento preventivo, premios, todo que no en Suzuki hay premios, refrigerios y ambiente musical, solo en Bucaramanga, Quirón, Viejo, Cuesta, Florida Blanca y Barranca Bremeja. Que no te preocupe el IVA, Suzuki te regala bonos desde 450 mil hasta 750 mil, 55 mil pesos. Más bonos de retoma por 200 mil pesos. O sea, si usted tiene una moto Suzuki de un modelo anterior y quiere cambiarlo por uno más nueve, vaya a Suzuki para que salga estrenando motocicletas. Suzuki, why don't like. Seguimos en impacto. Saludos a esta hora para nuestro amigo el presidente de los renegados Alirio Mantilla. También saludo para Pepito Pérez, el hombre de la página de seguridad ciudadana Bucaramanga. Muchas gracias a todos los que están en sintonía en este momento. Bueno, a todos nuestros amigos. El general Juan Libreros habló de las motocicletas que se han robado, pero la mayoría han sido porque la gente da papaya. De las 64 motocicletas que se han robado en lo que va corrido del año, 10 motocicletas han sido robadas a punta de pistola y cuchillo. Las otras porque los dueños han sido descuidados. En tiempo récord, la policía logró recuperar 8 motocicletas que habían sido hurtadas mediante la modalidad de alado. Los velocípedos fueron entregados a sus propietarios. Estamos entregando el día de hoy un buen número de motocicletas, las cuales habían sido hurtadas en el transcurso de este año. De acuerdo a la versión de los dueños, varios sujetos los habían llamado para pedirles rescate por las motocicletas. En algunos de ellos, en suma de hasta 2 millones de pesos. Me llamaron para pedirme plata por la moto. ¿Cuánto? Ellos me pedían 2 millones de pesos, que si no la moto la iban a mandar a viajar, me decían ellos. En lo corrido del año, la policía ha logrado recuperar 31 motocicletas de un total de 65 que han sido robadas. Por este hecho, las autoridades pidieron a los dueños de motos denunciar cuando sean víctimas de alguna modalidad de robo. Estamos invitando a las personas que están siendo víctimas de este delito que denuncien inmediatamente para capturarlos en flagrancia. General. En total, en este año, han sido capturadas 15 personas sindicadas de los delitos de extorsión, hurto y receptación. Bueno, eso es cierto. Recuerda la pareja de motociclistas, la pareja de ratas, la muchacha de 19 años, la catirita, que fue capturada en el norte por la moto que se habían robado en un parqueario de Florida Blanca y el otro rata, pues bien. Es un buen trabajo quedarse en la unidad de automotores, pero lo importante es que no debemos dar papaya, porque es que la gente es muy confiada con sus motocicletas. Bueno, seguimos en impacto. Carbón y leña, qué delicia los almuerzos. Llegaban los caseritos, ahora los almuerzos más baratos, más ricos, bien balanceados. El menú preparado por una nutricionista y un ingeniero de alimentos. Hay barra de ensaladas, de frutas, de verduras. Jugo, postre en la calle 50 con carrera 27 frente al parque Turbay. Teléfono 695-9942. Para que los pida domicilio, 695-37-56. Seguimos en impacto. ¿Recuerdan que en diciembre un tubo del acueducto explotó en la carrera 33 entre calles 52 y 53? Pues bien, ahora se necesita revolcar toda la calle, abrir todo el pavimento para que mejore la movilidad, para que se pavimente la vía y para que no vuelvan a ocurrir accidentes. Pero sin embargo, no faltan los que dicen que no, que hay, que los va a perjudicar y que no quede más. Pues el progreso perjudica también a veces, ¿no? Siempre la comunidad denuncia las fallas de la vía que hasta el próximo viernes se empezarán a reparar. Las autoridades recomiendan que en las horas pico circunen los vehículos particulares por vías alternas a la carrera 33 y la carrera 36. Oriente Noticias quiso consultar a los comerciantes cómo se verán afectados por esta medida y esto fue lo que nos dijeron. Comercialmente es algo muy, nos perjudica muchísimo. Va a limitar el flujo de carros, el flujo de gente a la hora de venir a comprar. Sí solicito al acueducto que por favor revise el tema de tanto tiempo el cierre porque los afectados la verdad somos nosotros. Los clientes, los usuarios que transitan por aquí y son clientes de nuestra tienda, pues va a ser mucho más difícil para ellos acercarse al punto. No, siempre lo afecta uno duro, claro, porque va a haber mucha congestión. Si van a arreglar, pues magnífico, por eso llevamos tres meses en esta incomodidad, los carros se dañan. Finalmente la ciudadanía. Bueno, eso es lo que dice el acueducto, perdón, la Secretaría Infraestructura, pero bien por algunos vecinos y algunos conductores que sí piden el arreglo de la vía. Bueno, seguimos con impacto, asesorías Felipe, ya empezó la época escolar y de pronto su hijo tiene problemas para nivelarse. No sabe mucho de química, de física, de matemáticas, tenemos la solución. Clases personalizadas de física, química y matemática de sexto, séptimo, octavo y noveno. Asesorías educativas Felipe, que no lo cojan desprevenido. Aprovechen asesorías educativas Felipe, para que estudien matemáticas con ayudas educativas Felipe, 318-283-0436. Por el WhatsApp también se pueden comunicar. Aprende química con nuestras clases y ayudas educativas personalizadas, 318-283-0436, educativas Felipe. Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas. Saludo, motero. Esta mañana, un taxista fue a tanquear a una estación de gasolina y cuando fue a tanquear a la estación de gasolina, se encontró con una motocicleta, recordó bien las placas de la moto y la cara del tipo que acusa de que lo había atracado. Y este tipo como que ya en varias oportunidades con sus compinches había atracado a los taxistas. Por eso llegaron los policías y lo capturaron. Párenme, ahí la placa de la moto, párenme ahí. ¿Qué placa es? ZLP-30, 30 o 60A? ZLP-60A. Escuchemos el video completo del taxista que grabó este sujeto. Desde el comienzo vivo yo, comandante, no tomo mal, me va a adicionar, me robó la pata, me cascate. ¿Es vivo, es vivo? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo mismo, yo mismo, aquí en el que lo llevé en tengo, miren. Ya acá nunca se me olvidaba de la moto. La placa nunca se me olvidaba, mi hermano. Estábamos, tengo la cazaba hace rato, con eso le digo toda la patrulla. 60, se me patean con su comandante. Nos pasaban, me llamaban el copo y todo, el celular y la plata y todo. Nos atacaron estos piróvides, se me mataron con el rey, no lo vamos a hablar con la moto. Con otro pilóvido, porque tú también, algo más antes, no es un taxista. ¿Qué bien por ese taxista que grabó a ese sujeto? Ojalá si ustedes lo reconocen o lo han visto, para que vayan y le presenten denuncio penal, porque está capturado. Y si no hay denuncio penal, pues lo van a dejar libre. Pero lo que usted no puede estar es libre de olores ofensivos, porque su cuerpo a veces no huele bueno. Entonces, es bueno que se compre un buen perfume, que no sea chichipatoso, que vaya y compre un perfume en la perfumería de Químicos y Sabores, en la calle 362694, junto al semáforo. Si usted no quiere ir, llame al 632-3513. Dice, mire, yo quiero el perfume tal, es el que yo uso, por favor envíenmelo, yo aquí pago el domicilio. Y la perfumería de Químicos y Sabores se lo envía. O si usted quiere, dice, para un buen regalo, también se lo empacan para un buen regalo. La perfumería de Químicos y Sabores. Bueno, en Florida Blanca, un rata, resulta que se fue borracho a quitarle el niño a la mamá, un tipo que no fue responsable con su esposa ni con su hijo. Le quitó el niño de los brazos, la amenazó con un cuchillo, y luego también amenazaba que iba a apuñalear al niño y a apuñalear a los policías. Sí, se lo quitaban. La persecución se realizó por las calles de un barrio de Florida Blanca en las horas de la mañana. El hombre, de 32 años de edad, huye de los uniformados con un cuchillo en su mano y con su bebé en uno de sus brazos. Después de una riña entre una pareja, el papá de un menor decide arrebatarlo de los brazos de la mamá, sale huyendo con el menor, portaba un arma de fuego, amenaza a los policías que atendieron el caso. La policía aseguró que cuando el hombre, en estado de embriaguez, discutía con su esposa, decidió llevarse al bebé. De forma muy valiente, una patrullera logra reducir a esta persona, recuperar el niño y judicializar a esta persona. Los agentes que lo perseguían lograron someterlo tras abalanzarse sobre él, logrando salvar al bebé y quitándole el arma de sus manos. Por Plas, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. Espumas Santander presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. Cúmprele a Santander. Cúmprele a Espumas Santander. Por Plas fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plas. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares. Comprando al poro mayor y al letal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz. Donde podrás encontrar más de 3 mil referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. En Suzuki tenemos la oportunidad de que usted compre una espectacular motocicleta. Si tiene una motocicleta vieja pero quiere renovarla, quiere una nueva, pues vaya a Suzuki en cualquiera de las ventas de puntos de Suzuki en Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Barranca Bermeja. Tan plan retoma a tu medida, pruebas de manejo, mantenimiento preventivo, premios y refrigerios, ambientación musical. Solo hasta el 28 de febrero aproveche la temporada de retomatón. Aquí cualquier moto de Suzuki es importante que usted la pueda cambiar. Sin importar la marca puede convertirse en una Suzuki cero kilómetros. Salga con moto nueva en Suzuki. Porque en Suzuki también le dan bonos de descuento de 455 mil pesos y hasta 750 mil pesos en 55 mil. No le cobran el IVA del 19%. El bono retoma por 200 mil pesos le dan si usted sale estrenando moto. Aproveche todos los puntos Suzuki. Yo le recomiendo la carrera 27 con Avenida González Valencia y la carrera 15 con calle 24. Seguimos. Polo y Mico, estos fueron los dos sujetos. Ya tenemos, según la página de Pepito Pérez y Seguridad Ciudadana, que tomó la fotografía o rescató la fotografía de estos dos sujetos que el pasado viernes atacaron a un taxista cuando el taxista al parecer estaba haciendo el cobro con unos jíbaros. Estos son los sujetos que se toman en la fotografía Polo y Mico con un revólver 38. El taxista, este señor que resultó asesinado, al parecer, según investigan las autoridades, estaba haciéndole un favor a una señora que al parecer también es jíbara y quiso hacerle una cuenta, un cobro a estos sujetos y al final resultaron asesinándolo. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Vamos con nuestros anunciantes. Cuando no tenemos más anunciantes, bueno, entonces, ¿con qué seguimos, Nicole? Vamos con Carlos Andrés León, que es un... Veamos la noticia. Es el motociclista que resultó muerto esta madrugada o esta mañana temprano cuando bajaba por la zona de la transversal oriental de la cumbre porque en la curva de la muerte al parecer iba exceso de velocidad y un vehículo lo cerró. Iba con una pareja o con un compañero o compañera. Lo cierto es que se estrelló contra el árbol y murió. El otro motociclista o el parrillero quedó gravemente herido. La policía blanca hicieron el levantamiento de cadáver de este. Bueno, este es otro accidente de tránsito que se presentó en el kilómetro 9 de la vía Sanquil-Bucaramanga, donde al parecer una imprudencia de la muchacha de la moto B125 que invadió el carril, se estrelló contra una buseta. La muchacha de alta velocidad, la moto no le respondió y se estrelló de frente contra la buseta de Contra San Gil. La muchacha resultó gravemente herida. Seguimos en impacto. Defensor de la familia de transporte. Saludo, motero. Las motos que han robado en Bucaramanga. ¿Qué les van a hacer? ¿Qué dice el general Juan Libre? La gente se presentó en la ciudad de Bucaramanga. Estamos entregando el día de hoy un buen número de motocicletas, las cuales habían sido juntadas en el transcurso de este año. En lo que va a ocurrir el presente año, ya hemos logrado la recuperación de 31 motocicletas, la captura de 15 personas por este delito, de tal forma que seguimos trabajando de forma contundente contra las personas que se dedican a los motocicletas en la ciudad de Bucaramanga. ¿Cuántas motos roban? Hasta el día de hoy llevamos un total de 62 motocicletas. ¿Cuántas motocicletas? 62 motocicletas, según el general, que se han robado. Esas son las cifras que tienen deportadas las policías. Sin embargo, hay unas motos que se roban y no las reportan. Por eso es no dar papaya y denunciar. No se deje intimidar que se denuncia que no sé qué más que le vamos a llegar a su casa que no le coma cuento, los ratas son en caramapingos. Así no es. Hay que cogerlos, hay que hacerles la trampa, comunicarse con el caula. Veamos estas imágenes de estos infractores motociclistas que es el pan diario de toda la ciudad, en todas partes de Bucaramanga. Si vieron este motociclista lo que dice, veamos. Y es tan descarado que se para en el separador para hacer el giro prohibido. Una pulsar. Y es tan descarado que se para en el separador para hacer el giro prohibido. Una pulsar. Esto es lo que pasa todos los días en las calles de Bucaramanga. Lóvaro Quique Delgado Galvis, gracias. Tuvimos problemas para descargar algunas imágenes también. Quique, saludo motero para usted, para su compañero John León, para Brachito, para todos los amigos allá que nos están sintonizando, para Maritza Cueto en la alcaldía de Florida Blanca, John Freddy Meléndez, también jefe de prensa de la alcaldía. Señoras y señores, un placer haber estado con ustedes aquí en Impacto. Teníamos muchas noticias, pero lamentablemente se lo contamos con media hora esperando que el Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo con muchos anunciantes para que podamos continuar con la hora completa. Que Dios los bendiga, que tenga buena noche. Saludo motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!